Hasta el momento la CEGI y gobierno del estado solo han contemplado que en San Luis Potosí el día 1 y 2 de noviembre habrá suspensión de clases, día que será repuesto al finalizar el ciclo en el calendario escolar, informó el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos en Riverde, el profesor Miguel Ángel Rivera Arellano. Nosotros lo tenemos que considerar el lunes, no estamos hablando de un puente, estamos hablando específicamente del día primero y el día dos, el día dos que ya está contemplado en el calendario escolar, pero hemos de decir quien está facultado para poder hacer un cambio de actividades es el señor gobernador conjuntamente con el secretario de Educación. Está establecido que al final del calendario que está establecido se agregará un día más de actividades para poder completar o dar cumplimiento al calendario escolar oficial. El jefe de la URSE puntualizó que se han considerado estas fechas para que las y los estudiantes puedan desde sus hogares vivir las tradiciones mexicanas. La disposición que se está dando hasta ahorita es que sea en lo general, que se disponga de esta fecha también, amén de que haya alguna contraindicación, no se ha oficializado una situación como tal, ya está el anuncio para que también los jóvenes y los padres de familia puedan participar en estas actividades que son importantes y relevantes para la cultura de nuestro país y la formación de nuestros jóvenes. Añadió que actualmente en la zona media la población estudiantil en nivel básico es de 68 mil 500 alumnos. Los estudiantes tenemos 68 mil 500 aproximadamente, estamos recibiendo porque está habiendo cambios muy sustantivos de otros estados que se están incorporando aquí a la región y nosotros estamos en la disposición de atenderlos y darles la ubicación necesaria. El profesor finalmente hizo la invitación a la ciudadanía a vivir el Día de Muertos en familia para preservar las costumbres y tradiciones que se viven en México. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.